¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos aquí en la Patagonia, donde hasta hace unos días era uno de los paradores iniciales para la gente que va a la zona hotelera. Y bueno, vemos que pusieron este aviso que por el tema de movilidad y porque había mucha carga vehicular en esta zona, nos está comentando gente que mandó el ayuntamiento para decirle a los ciudadanos que normalmente hacen la parada del autobús en esta zona, que ya no se va a poder realizar. Como vemos aquí, dice que quedará suprimida esta parada y la más cercana de aquí sería, bueno, a un costado de, atrás del Seguro Social de la Cobá, donde hay una coctelería. Esa es la parada más cercana, es decir, enfrente de una tienda departamental, pero mucha gente no lo sabe. Sergio, mucha gente obviamente se molesta porque incluso en las madrugadas, mucha gente que entra muy temprano a los hoteles, los taxis la dejan aquí, entonces es pérdida de tiempo porque se tienen que regresar. Es decir, no hubo campañas que yo escuchara a nivel radio, a nivel televisión, para que la gente supiera que esta avenida, entiendo que es por el plan de movilidad, pero nunca le explicaron a la gente, solamente dicen, es que pusimos aquí una manta desde el 15 de octubre para que la gente ya nos quede aquí. Sí, pero desafortunadamente, como bien dices, no hubo una campaña masiva, ese paradero siempre ha funcionado. Oiga, señorita, señorita, una pregunta, ¿qué opina usted de que haya movido el paradero de este lugar? Pues, la verdad, a mí nadie me avisó y entonces ahorita voy a llegar tarde a mi trabajo. Porque seguramente vino usted, se va a esperar acá durante años. Así es, entonces de un momento a otro se les ocurre cambiar, no me parece, pero bueno, ya me voy. Gracias. Bueno, como vieron usted, es un testimonio de una persona igual como de otras, mostrando su molestia, ¿no? Por la molestia y por la falta de campañas que adviertan de que este lugar fue suprimido por un programa de movilidad que existe, ¿no? Porque si hay un plan de movilidad que efectivamente existe, no de hoy ni de ayer, obviamente ya se sabía que iban a suprimir esta parada, que es, insisto, es fundamental para muchos pasajeros que van a trabajar a la zona hotelera. Entonces, a mí me parece, sí, descortés de alguna manera que no se les haya informado desde hace un mes o 15 días que esta ya no iba a ser la parada para la zona hotelera, ¿no? O sea, no poniendo un cartelón, una manta justo el día cuando ya no va a parar el autobús aquí, ¿no? O sea, el día 15 de octubre fue cuando nos dicen que se colocó esta manta y a partir de ese día ya no hace parada el autobús. Es decir, ya no va a ser parada de aquí hasta Las Perlas, kilómetro 3 aproximadamente. Entonces, bueno, yo creo que sí fue una falta de sensibilización de las autoridades del municipio. Yo insisto, si existe el plan de movilidad, también debería haber existido una campaña previa para que la gente supiera y no tuviera que caminar de aquí hasta el Chedraui para tomar su autobús. Me parece correcto, pero me parece injustificable el sufrimiento que padecemos todos los ciudadanos por no tener la información correcta. Primero se pacta con los transportistas y luego los que pagamos las consecuencias somos nosotros, ¿me explico? Porque ya no llegan acuerdos, ¿sí me explico? Y se suprime, cambian, modifican, pero no nos avisan. Siempre pagamos el costo económico de tiempo, ¿sí me explico? Y el enojo, o sea, no se vale. No se vale. De repente estas acciones, entiendo, deben suprimir, si me explico esta parada, porque definitivamente genera caos, pero no son las formas. Entonces, de repente, lo que un presidente municipal, lo que una autoridad quiere hacer como corrección, termina siendo una molestia, no sé si me explique. Entonces, está bien, pero avise, señor presidente municipal, avise, solamente avise. Creo que el gobierno en ese aspecto está muy mal. Y los movimientos que han hecho con las calles están totalmente mal. Por ejemplo, en la Tulum, meter en el carril de alta velocidad los paraderos, pusieron un puente que supuestamente para peatones, abajo del puente justamente ponen un paradero. Digo, el que está a cargo de ese proyecto, ¿será que no piensa o qué? No, creo que están muy malas cosas. Pero tenemos un, desgraciadamente, un pobre, miserable gobierno que no sirve para nada. Que no sabía, no sabía nada. Y pues, bueno, voy a llegar tarde a mi destino. Qué tontería, pues. Mira, no soy la única, creo, que no sabíamos. Falta una campaña. Pues claro, que no tienen que avisar mínimo, pero... Es que mala onda, se pasaron. Porque, pues, yo estoy esperando aquí hace como cinco minutos y no pasa, no se para ninguno. Que se pasan de lanza. ¡Gracias!